¡Suscríbete al canal! ¿Por qué conoces ese nombre? Le temes. Está invadiéndonos. Dice que le perteneces. Brainiac asesinó a mis padres. Estalló todo, Kripton. Nunca lo mencionaste antes. ¿Cómo lo derrotó? No puedes. No sin mí. Encontraré una forma. ¡Es mi pelea, Bruce! ¡Me necesitas! ¡Bruce! 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 ¡Suscríbete! ¿Necesita ayuda, doctora Randall? No lo sé, Barry. El enlace satelital falló. No hay teléfono ni internet. Quizá este viejo radio ayude. ¿Cómo estás? Todos te están tratando bien. Solo digamos que no les encanta la idea de vivir con Flash, criminal condenado del régimen. Criminal del régimen perdonado. Dales tiempo. Ya te aceptarán. Base, adelante. Doctora Randall, gracias a Dios. No hay comunicaciones. Aparecieron naves espaciales y soltaron estos robos en la ciudad. ¡Están matando a todos! ¡No sé cuánto podamos! Base, ¿cuánto tardas en llegar a Metrópolis? Mi indulto decía muy claro, nada de poderes. ¿Y crees que cuenta si los marcianos nos invaden? Ayudaste a acabar con el régimen, Barry. Por eso el señor Wayne me pidió que te acogiera. Y si Batman cree que mereces otra oportunidad, ¿quién eres para discutir? ¡No! 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 Como lo anticipamos, Barry Allen volvió a la acción Las fuerzas especiales están listas Lo disfrutarán Buen tiro, Deadshot Solo termina el trabajo Esa rodilla no va a sacar súper rápido Cero absoluto ¡Por Dios, frío! ¡Mira a tu alrededor! Sí, un día loco Casi como cuando Superman se volvió loco y tú lo seguiste ¡Castígame después! Tenemos que ayudar a la gente inocente ¿La misma gente inocente que aclamó a Superman cuando ejecutó a mis amigos? ¿A mi hermana? Lo siento, frío Pero nunca dañaste civiles ¡Eres mejor que eso! ¡Suscríbete!